Y bueno, aquí nos quedamos la vez pasada. Ahora lo que procede para hacer un poco más de dinero es que me dificulta eso de venir al gremio de ladrones a venderle a tu orilla, o esa madre. Me gustaría subir a Elocuencia. Normalmente Elocuencia se sube, primero subes alquimia, y ya puedes hacer pociones muy caras, y luego las vendes, y se sube solito Elocuencia a 100. Pero digamos que la manera de, ahorita aprovechando que tengo robar y así, me voy a ir a Soledad, porque ahí está el maestro de Elocuencia. Ya saben que aquí hay como maestros e instructores, que te van dando como para poder subir. Pero ahorita todavía no tengo Soledad abierta. Entonces lo que voy a hacer es que voy a venir a los establos. Una vez aquí en los establos, vienes aquí a la carreta esta, y le dices que quieres que te lleve a Soledad. Entonces no he ido a Soledad, me voy a cobrar 20. Ya te subes aquí, y ya te lleva a la ciudad de Soledad. Que mal, no me acordaba que cada vez que llegas a Soledad, es la muerte de Rockbeak o ese fulano. Siempre que he ido a subir de nivel y salvarlo, dicen que no se puede salvar, me gustaría poder salvarlo, pero pues bueno. Vamos a verla por enésima vez. Ya sabes, es la primera vez que llegas a Soledad. Entras y dice que un guardia dejó entrar al Ulfric, y que mató al rey, al rey supremo que vivía aquí. Como que lo traicionó, entonces lo decapitan. Y bueno, por ejemplo aquí, están decapitando a ese fulano, ¿no? Y ese tipo de eventos, es bueno para venir a robar, miren. Como están ahí viendo, pues de repente aquí, me puedes robar sus llaves, ya sabes. Entonces, simplemente llegas y les roban las llaves de sus casas. Entonces, de repente ya cuando me cacharon, y que poca madre. Entonces aquí dicen que quieres morir antes de la cárcel, y no sé qué. Entonces lo que normalmente uno hace, pues aquí puedes pelear así siendo honrado, o le puedes poner F9. F9 es como recargar la partida, ya sabes. Y bueno, pues ya F9 como que regresas en el tiempo, y regresas a un momento donde todavía no robas. Ese también podría ser otro truco, ¿no? Para robar. Como que guardas antes de robar, y ya cuando, si te cachan, pues le refreces la partida, y te regresas a un momento antes, y eliges otra víctima, o eliges otro ítem, entonces ya puedes ir robando y así. Entonces siempre puede ser como efectivo robar, ya sabes. No sé si se escucha, pero se supone que dice que él no traicionó a nadie, porque los nórdicos tienen una tradición así como de honor, que si le piden un pleito, o un tiro, o una pelea contra otro y le gana, es honorable, pero pues el pueblo dice que no. Que por su culpa mataron al rey supremo, ya. Lo decapitan, ya se acabó, ya es la sentencia cumplida, y ya es todo. Pero yo les digo que yo siempre quiero como salvarlo, o sea, tener mucha fuerza y venir a salvarlo, pero pues, como te obligan a que casi casi es la primera vez que llegas a Soledad, y en Soledad hay muchas misiones y muchas cosas que hacer, pues no te puedes hacer de eso, ya sabes. Bueno, pues ya les digo que aquí lo conveniente para hacer, seguir el truco, digámoslo así, es que les robes sus cosas y sus llaves a todos, entonces ya de repente en la noche puedes regresar y abrir las puertas, porque normalmente lo que piden es que seas bueno en cerrajería, pero pues eso necesita subir, ya sabes, practicando mucho abrir cerraduras, entonces es mejor robarles las llaves, y ya con las llaves las abres y ya entras. Bueno, entonces lo que quiero hacer aquí, es venir al colegio de Bardos, el colegio de Bardos, ahí hay un instructor que te sube elocuencia, entonces es el que quiero practicar en ese momento, vamos a pasar un poco con el video. Y bueno, el colegio de Bardos es este que está aquí, vienes por la calle principal, creo que aquí es la casa donde te la venden, esta es la casa que te venden cuando, cuando, ¿cómo se llama? cuando compres la misión y que te vuelven Shane de aquí, esa cosa, o no sé cómo se llama que te vuelvas así como edecán del reino, quizá colegio de Bardos. Y bueno, vienes con este güey que tiene como un rapito en la cabeza, dice, me gustaría entrenarme en el arte de la elocuencia. Y el vice dice que te cuesta 300, y te da, es el maestro, entonces te da 5 puntos por nivel, entonces 1, 2, 3, entonces ya le pagué 900, ¿no? Entonces yo lo que hago es, me agacho, tienes que, que te dé la espalda, porque es más probable, cuando estás oculto, y vienes para acá, y ahí dice que 90% de robar, le robas y le recuperas el dinero, o sea, si me explico así, lo haces con todos los entrenadores, entonces, te va entrenando en elocuencia, pero no gastas dinero, ya sabes, o sea, como, como, el truco radica en que eres muy sigiloso, supone que es más fácil que te, cuando eres más sigiloso, se supone que es más fácil que te ocultes, y luego que si te ocultas, es más fácil robar, se supone que en teoría es así, 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 y ya le robas el dinero, entonces de esa manera, te puedes ir subiendo de, de rango de elocuencia, y así voy a tener que ir repitiéndole, pero pues nada más te deja subir 5 por nivel, entonces necesito subir de nivel, para poder este, volver aquí con el bardo, para que me suba de elocuencia, entonces lo que voy a hacer es, otra vez regresar a la plaza, por ahí, a buscar a un, herrero para comprarle armas, para hacer dagas, para subir de nivel, y luego voy a regresar aquí, voy a pausar un poco el video, luego por ejemplo aquí en soledad, cuando vienes para acá, aquí está el herrero de soledad, luego adentro tiene muchos materiales, entonces le puedes robar los materiales, ya sabes, así, les digo que básicamente, ven que nosotros subimos desde el principio, discreción, entonces aquí estamos ocultos, entonces de repente se supone que cuando estás oculto, cuando el ojito está cerrado, quiere decir que el, que el fulano no te ve, por ejemplo, está abierto, entonces si me lo robara, se daría cuenta que es, que me lo robé, pero cuando dice oculto, puedo tomar las cosas, lingote de hierro, ok, todo lo que, todo lo que encuentre, me lo puedo llevar, lingote de hierro, lingote de hierro, les digo que aquí en soledad, es bueno porque pues, aquí tiene muchos materiales, este wey, lingote de plata, entonces tienes que ir como robándole, todo lo que puedes robar, que sea útil, porque pues para qué quieres otras cosas, porque luego aparte también, sube el peso, si tienes mucho peso, pues no te conviene, no puedes huir rápidamente, estoy detectado, entonces se supone que tú tienes que hacer, un poquito más para atrás, ahí donde se oculto, y ya se supone que ahí, puedo robar, y no se da cuenta, entonces de esa manera, es como lo que te ayuda, la discreción en el robo, entonces de esa manera, te puedes ir haciendo de mucho dinero, mira por ejemplo, ese wey está ahí, y esperas a que se voltee, o que se vaya, así como, supone que estás oculto, entonces él no ve que estás aquí, ya se va a su recama, o lo que sea, y tú te dedicas a robarle todo el hierro, entonces ya de esa manera, ya puedes hacer las dagas, y ya lo estás gastado en el hierro, también funciona que te robes, las tiras de cuero, aquí te roba los ajos para la alquimia, y por aquí hay tiras de cuero, por aquí mira, ok, también le puedes robar a él, lo que tenga así como su equipo, y ese tipo de cosas, y de esa manera ya puedes hacer como dinero, o sea, porque pues también como es herrero, pues también debe tener equipo ya fabricado, ya sabes, armaduras y lo habla, aquí tiene lenguaje de hierro, se supone que en ese momento, como que no se da cuenta, que tú estás ahí, sabes, como que estás ahí dentro de su casa, y no se da cuenta, también te puedes robar pieles, y las pieles las puedes curtir, y convertirlas en tiras de hierro, de cuero, entonces ahorita voy a pasar poco el video, y bueno, voy a comprarle todo su hierro, voy a comprarle todas sus tiras, y ahora voy a poner a hacer este, ¿cómo se llama?, las dagas de hierro como la vez pasada, aquí está, y ya voy a subir de nivel, entonces la idea es que, tengo que subir de nivel, y a regresar con el bardo, para que me, me abra la locuencia, ahorita lo que estoy subiendo es herrería, ok, subí hasta el nivel 93, pero no subí de nivel, bueno, pues hasta aquí voy a dejar este video, muchas gracias, pues hasta aquí voy a ir, 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 pues hasta aquí voy a ir,